Por el sabor que traen tus besos Ya tengo a alguien más despertando en mi piel Y están fuera de lo normal, haciéndome sentir bien Ya regresarás delirando por mí Pero no trates de forzar, que eso se acaba aquí Yo no pienso pelear y tú te puedes quedar con ella Con ella, con ella o ella Yo te voy a olvidar y tú me vas a buscar en ella En ella, en ella o ella Y aunque por mucho lo he callado También tengo algo que decirte Ya tengo a alguien más despertando en mi piel Y están fuera de lo normal, haciéndome sentir bien Ya regresarás delirando por mí Pero no trates de forzar, que eso se acaba aquí Y están fuera de lo normal, haciéndome sentir bien Ya tengo a alguien más despertando en mi piel Y están fuera de lo normal, haciéndome sentir bien Ya regresarás delirando por mí Pero no trates de forzar, que eso se acaba aquí Y están fuera de lo normal, haciéndome sentir bien